Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir contigo El milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí ¡Gracias! Hoy vengo lleno de alegría Para recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno Visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, en que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí En que tú, mi Dios, te has hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!